Mi nombre es Claudia Costa, soy de Bogotá, Colombia. Soy modelo, soy muy extrovertida, soy muy líder. Acompaña a esta bella chica y compra ahora tu crucero. Llama ya al 1-800-325-1308. Quiero ser la chica Ocean Fest y necesito del gran apoyo de ustedes. Porque van a pasarla increíble conmigo, porque voy a ser la mejor embajadora de Ocean Fest. Entren en la página que ven en pantalla, compren sus entradas y así tendremos unas vacaciones en grande disfrutando con nuestros mejores artistas. Vacaciones a la venta ya en Spring Break, OceanFest.com